Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre Revoxetina. La Revoxetina es un medicamento que se receta para tratar la depresión mayor. Pertenece a una clase de antidepresivos llamados inhibidores de la recaptación de noradrenalina, ISRN. Funciona aumentando los niveles de una sustancia química natural en el cerebro llamada noradrenalina, que se cree que juega un papel importante en el estado de ánimo. Tratamiento corto plazo del trastorno depresivo mayor en adultos. Tratamiento de mantenimiento para prevenir la reaparición de la depresión en adultos que han respondido bien al tratamiento inicial con Revoxetina. La Revoxetina viene en forma de tableta que se toma por vía oral, generalmente una vez al día, con o sin alimentos. Como siempre, antes de tomar cualquier medicamento, incluso Revoxetina, es importante hablar con un médico para conocer los riesgos y beneficios y asegurarse de que sea adecuado para usted. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.